Música Y hola que tal amigos y amigas de Youtube Bienvenidos en un nuevo capítulo de Assassin's Creed Origins Ok, nos vamos a quedar en la misma parte Bueno, vamos a seguir en la parte donde nos quedamos En el otro video Recuerden que los videos ahorita van a ser de media hora Únicamente, o un poquito más a lo mejor Más que nada para que yo también tenga Este, contenido para todos ustedes todos los días ¿Sale? No van a ser menos videos ni nada Bueno, no van a ser menos videos ni nada Únicamente Es para que yo también no me O este Me de tiempo de editar Este, los Bueno, las miniaturas Me de tiempo de Este, exportar y demás cosas ¿Sale amigos? Más que nada por eso Entonces vamos a seguir Vamos con las misiones Vamos a esta Ratas de agua Aquí, ¿no? Es esta que está Lo Ah Ah, mira Vamos a esta Madre que es una atalaya ¿Qué onda? ¿Ya estamos? Ok Bueno Pues bueno amigos Yo creo que En muchas partes Lo que voy a hacer yo Va a ser recortar algunas cosas Que no son importantes Por ejemplo Estos viajes Los voy a recortar También el 1, el 2 y el 3 y el 3 Sincronizar Es una barbaridad Pues la colección de Etchio Creo que es lo más chingón Si no, así se llama Colección de Etchio De Etchio Mames Vete pa' allá wey De hecho se supone Que en el Far Cry Primal El que se El que se El que se El que se Hace el primer salto de fe Es un güey Este De la prehistoria No me acuerdo Cómo se llamaba Un güey loquito De hecho Que quería volar Y la verdad Pero este Cayó igual En un montón de paja No me acuerdo En qué madre Por eso Se le denominó El salto de fe O sea El que El primero que hizo El salto de fe Vamos a dar Ya sabe ¿Qué pedo? ¿Ese es bueno? Creo que sí wey No me lo marca Como enemigo No puedo entrar ahí Lleva el huevo izquierdo Ok Hay que tener mucho Cuidadíboron Zona de Erradicación No No veo otro más Que pase por atrás De la piedra Dad una paleta A cualquier granjero ¿Qué pedo? Que sepan que vamos En serio Voy por este güey De acá arriba Ok Bueno amigos No vamos No vamos tan mal No vamos tan mal Pues parece que Si no es Muy pegada Se los toro Si yo creo que Como los voy a dejar De 30 minutos Los voy a intentar Este Editar Un poco más Saler No los voy a poner Así Memes O cosas así Pero Si los voy a intentar Poner Pues cosas más importantes Saltarles cosas así Muy Muy meh O que no aporten Nada a la historia Ah Ah Oye Es que me encantas A la mierda No Ese güey Pobrecito Ah No 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 Venga No sé De que te cajas Este güey Si se murió Lo bueno Es que avanza Bien rápido Con el arco Y la flecha Ahora Espera No los puedo matar La verdad Sonaré Muy sanguinar Muy culero Pero No los puedo matar Prefiero matarlos No 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 Este ¿Cómo saco? El escudo Ah El escudo Ahí está Me olvidó Dale Misión completa Hola amigo Así es Muchas gracias Gracias Valle Es como volver a tener A nuestro Medjay Si 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 Me alegra Haber ayudado Son mil varos We Que amont Te acompañes No me voy a pasar A nivel 5 Ok Puedo hacer el viaje rápido Excelente Recuerdo que en el Far Cry Primal Te cobraban por el viaje rápido No me acuerdo que tengo Cuanto te cobraban O sea de piel O algo así Te cobran por el viaje rápido Bueno una pendejada Porque siempre los viajes rápidos Para mi son de que pues Pato Pato pues No mames Es para que El wey Y el jugador No se aburra No mames Para que se lo vas a cobrar Culero Hay un objetivo cerca Ahí está Ahí está Blanco Localizado Mejor persona Persona Contrario Al contrario Al blanco Espera ¿Qué acabas de decir? ¿Quieres que explote el universo? Templo de Amon Amon Acto Aguantame Defendiendo Durmeda La mierda Hay un madrán De weyes Aquí Son mamadas Son mamadas Son mamadas Ahí ya Busqué ¿No? Ah no Me faltó Ahí no llega La visión Del buen Pájaro Loco Transportando Marihuana Hay que ir Hay que ir Wey ¿Ve? Bien No Ok Vamos a intentar Hacerlo Lo más Sigileido 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 Un momento Un momento Un momento No 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 Ah, yo que ya vengo, ¿seguirme? ¿Que no hay nadie? No. Tengo que ir hacia allá, güey. Dice, es chula, sigo de sus errores para ayudar a los aldeanos. ¿No se me importa? ¿Estás en el mundo? Ok, para, Yawa. Ese sí lo marqué y no lo vivo. Ok, pues sí las dudas. Ok. ¿Quién anda ahí? Si no fuese sacerdote, os iba a dar una buena. Sí, es eso. Si hay alguien ahí, que me suelte y luche. Sí, sí, ok. ¿Estás bien? Tienen a más sacerdotes presos, otros cuatro. Escóndete hasta que puedas escapar del templo. Estos güeyes no me son muy buena idea, porque uno de los dos me puede dar. Se me olvida marcar. Ya, dio madres. ¡Madre! Solucionaré todos tus problemas a la vez. Te voy a destripar. ¡Qué pedo! No, güey. No, son mamadas. Es que cada rato tengo que sacar al ave, güey. Al pájaro, al gong. Se puede, se puede. ¿Dónde me dejaron? ¿Dónde me dejaron? O cambar. Debería tener cuidado por aquí. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Concentrate acá Miren por ahí, pollo estúpido A pinche ciego Bueno, bueno, bueno Ok, ¿me cayó? Tú has regresado Voy a hacer justicia Muero con mi obra a medias Tan cerca de dar paso al gobierno perpetuo De los fuertes y piros La cámara nos dará el poder de un dios ¿Qué es un chico? ¿Qué es un chico? ¿Papá? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Ya tardaste, ¿no, cabrón? Oh, por poco Eh, una más, una más Vale Bueno, puedo intentarlo Así acertaré a dos Claro Bueno Apunta, tensa ¿Listo? Sí ¡Cucu! Me has hecho fallar ¿Serás? Gemu, ven aquí Una cueva de hiena ¿De verdad? Sí Sí, adelante Te encantará Hay como dieciséis hienas ¿Y a dieciséis? Y son muy siniestras La verdad es que... Prefiero ir a cazar con mi padre Tú siempre tienes miedo Eh Eh, eh Vamos a una caza real Muy bien Venga ¿Qué estamos cazando? A tu mamá ¿No? El orejo lo quiere una piel de íbice macho para la ceremonia Estarás al lado del faraón ¿No, Bayek? Eres el metriai Cuando sea metriai Estaré al lado del faraón Nunca serás metriai Eres muy cobarde Eso es mentira Hilo de la cueva de la hiena Ah, es que eso ya está mi culero La arena me está quemando los pies Un tanto A veces hasta prenden fuego Así uno corre más Eh, jeje Está adelante Puedo ir Tu madre te está esperando Me acuerdo Te veo en la ceremonia Adiós, Zen Sira La manada está aquí Un pinche mocoso vino nada más para despedirse No queremos a un macho cualquiera Eh Queremos al líder Queremos al macho El grande No, 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 no Silencio Haz lo que yo Esta es mi parte favorita Agáchate Nos verán si no nos convertimos en Amon El dios que se esconde Sí, papá Somos los ocultos Bueno, que nosotros tampoco estamos tan escondidos Alineo la mano y los Le di Alineo la Hay un malo Listo Llemos esto al oráculo antes de que anochezca Al oráculo Un día Quiero atravesar el sol de un flechazo Puedes Pero tu flecha Ha de ser como Zenu ¿Senusama? Mis flechas son Zenu Podría cazar cualquier cosa No decías que querías ver al faraón de cerca No puedo más Llamar a alguien ¿Y si estuvieras junto a él conmigo? ¿Puedo hacer eso? Como mi hijo y futuro Medjayi Sí Te ocuparon los dos El primer Medjayi No lo escuchaban, mocos Cuidado Típico Típico Como si le hubieras Intento tener valor Pero a veces cuesta mucho Espera Iremos por aquí Iba largo Cuando tenía más o menos tu edad Yo también me asustaba a veces Tu abuelo era un Medjayi célebre Y él quería que honrase a nuestra familia cuando le sucediese Sí Típico En este entonces yo creo que sí Me trajo por este camino En la cima Me dijo una cosa Una palabra Que me cambio Bueno, perdón ¿Qué es lo que decía tu padre? Salta No pienses tanto Salta Sí, papá Eh, créeme Lo harás Claro Lo haré Pues salta Ven aquí No estás listo Puedo hacerlo, papá Puedo Cállate Pequeña basura Ayuda Socorro Es Chensira Que te calles Vuelve con tu madre Chensira estará bien Yo me encargaré Medjayi Vajek Vete Ya No puedo Me asusté ir solo a casa Gemu, haz lo que te digo Por favor Vete Medjayi Vajek Yo soy el Medjayi ¿Quién me llama? Guarda tu arma Y sígueme Dijiste que solo ibas a hablar con él Ah Pues sí Voy a hablar de cómo se va a morir Acaso no lo viste a mí Ven ¿Quién eres para darme órdenes? Montón de mierda No hay tiempo que perder Paz Ay, cabrón Sí, perro Cuidado Ah No, mam Perdí ¿En serio perdí? ¿Neta perdí, güey? ¿O eso tenía que pasar? Ah, me quito Eso tenía que pasar No, no quise No quiere avanzar No quiere avanzar No quieras tardar Hazlo tu culero La soga se ve medio extraña, güey Como que no se mueve a la par de la muñeca O de las muñecas Nos alegra que estés con nosotros, Medjay Es de suma importancia que logremos acceder a la cámara cuanto antes Solo puede ir a la seda Se niegan a ayudarnos Puede que tengas dudas debido a tu lealtad hacia el oráculo Pero te hemos traído a alguien para que pueda convencerte Entra, mam Su madre, güey Está bien chingón tu sótano, güey Muy rústico, eh Me gusta el diseño ¿Qué tipo de piedra es? No, no, mami Un toque soberbio, eh Qué bonita piedra Un detalle soberbio No mami, su hijo De modos, güey Porque eres pendejo Te lo quito ¡Papá! Que no entre nadie Gemu, ¿estás bien? Adelante, hazlo a tu pareja ¡No metas a mi hijo en esto! Tu hijo tiene algo que explicarte ¿El ibis le mostraría el orbe? Creo que es necesario para entrar en la cámara ¡Es una pérdida de tiempo! El chico está asustado No pasa nada Papá Necesitan que les cuentes lo de la cámara Quieren saber cómo utilizar esto ¿Cómo met ya y tendrás pistas o instrucciones que expliquen su funcionamiento? ¡No sé nada sobre esta cámara! ¡Por favor, dejad a mi hijo en paz! ¡Por los dientes! Han herzado al faraón ¡Nos van a descubrir! ¡Rápido! Habla con él Si la cámara no está abierta cuando volvamos No le verás de nuevo ¡Papá! Te hice caso, pero... Tranquilo, hijo ¿No? Papá Lo puedo coger ¿Qué? No Gemu, no Nos van a hacer daño Gemu, van a... ¡Gemu! ¡Qué pérdida de tiempo! Gemu, Gemu No, no, no Ven, ven, ven Se acabó ¡Habla! No lo sé Hay que irse de... Le arrancaré el corazón No, no, no Espera, espera, espera No conocerá la otra vida No, no Te lo diré Te lo diré Te lo diré Te lo... No, no Intenta ganar tiempo ¿Qué haces? ¡Alto! ¡Eso es una locura! La serpiente Acepta Tu respuesta ¡No! 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 ¡Gemu! 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 Te dábamos por muerto No has podido salvar a tu hijo Ya no existes Vajek de nada ¡Padre de nadie! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Y aquí! ¡Está tu nadie! ¡Aquí está tu nadie! ¡Que el oculto te reciba! ¡El señor de la Dúa ¡Aquí está guarda! ¡No mames! ¡Estuvo bien trágico este pedo! ¡La neta! Estuvo muy chabado ¿Cinemática o ya? ¡Eh! ¡Pero qué pedo! ¡No! ¡Cinemática! ¡Cinemática! ¡Bien hecho, amigo! ¡Vuelve el héroe! ¡Trajiste gozo a Siwa! ¡Ah! ¡He de ir a Alejandría! ¡Quiero ver a Aya! ¡No tengas demasiada prisa! ¡En Siwa nunca sobra el Medjay! ¡Pero ahora tú eres el protector! ¡Yo solo te ayudo! ¡Ven a verme cuando decidas marcharte! ¡Brindaremos con cerveza por ti, ¿vale? ¡Pero ahora tú eres el protector! ¡Pinche despedida más pura! Objeto de misión El Ibis Medunamun ¿Ya subimos a nivel 5? ¡Ya! ¿Sí? ¿Sí no viene? ¡Aja! Ya vamos hasta nivel 6 casi ¡Es! ¡Mira! Estas dos las podemos hacer sin problemas Estamos cerca Que van a caminar contigo Misión principal Vamos a la secundaria Pero esa La secundaria las voy a hacer Este Fuera de cámaras Por decir así Para Youtube Lo voy a hacer aquí únicamente en Twitch Y ya para cuando Hagamos las misiones principales Y Muy bueno Cuando ya vayamos a la misión principal Ya Ya ganamos ¿Sale? Pues bueno amigos amigas Hasta que vamos a dejar este capítulo de Assassin's Creed Origins Espero que les esté gustando Y pues bueno Ya adelantamos un poquito más De la misión principal O bueno De la historia principal Y pues bueno Está muy chingada Bueno la neta Me está gustando Pinches Mamadas que pasaron Pero bueno Ya saben Eso Si no no hay novela Como quien dice Pero bueno amigos Cuídense mucho Si les gustó este video Por favor Regálame tu like Y compártelo con tus amigos Recuerda que en la parte de la descripción Te voy a estar dejando En mis redes sociales Donde me vas a poder seguir Y ya sabes que es gratis Y no No pasa nada ¿Sale? Pues bueno amigos Yo soy Stormax Este para todos ustedes Nos vemos en un próximo videíto Vídeíto Cha 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 Cha